Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar las palabras del presidente Pedro Castillo, que hoy en actividad empezó a alertar a la población, nuevamente victimizándose sobre las investigaciones a pocos días de su presentación en el Congreso por esta moción de vacancia, donde Pedro Castillo ha accedido a asistir. Pero para eso estamos ya conectados vía telefónica con el congresista Roberto Quiabra, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal Mayra? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha podido escuchar las palabras exactas que ha utilizado el presidente Castillo para referirse al Congreso, diciendo que en el Congreso hay buenos congresistas que todavía él cree en eso y que van a ponderar, digámoslo así, las versiones, o mejor dicho, sus palabras frente a tantos cuestionamientos e investigaciones en las que está inmerso? ¿Qué le parece? Fíjese, parece que el presidente tiene un sexto sentido, un presentimiento, o la conciencia lo asusta. Su conciencia es lo que lo delata él y emplea el mismo recurso que la vez anterior. Recuerde usted que cuando salieron a publicidad un domingo su reunión en clandestinas en la Casa de Zaratea y se señaló que en la siguiente semana iba a salir la segunda parte, él se adelantó y en una reunión con niños habló de una chanchita, como ya presintiendo que lo que se venía era un cuestionamiento por manejo de dinero. Ahora lo que está haciendo es nuevamente intentar desacreditar lo que pueda salir entre hoy y el día lunes, que tiene la obligación de presentarse ante el Congreso, como diciendo todo lo que va a salir ahora es cuestionado, los audios, los videos son trucados. Se está adelantando, ¿no? Se está adelantando para descalificar y yo creo que hay dos cosas. En primer lugar, la gente cuando se trata de competencias por equivocarse en la designación de los ministros, al parecer no hace mucho problema, pero cuando ya se trata de sospechas de casos de corrupción la situación es diferente. Y eso él tiene que darse cuenta. Ya la población lo está cuestionando por la corrupción. Corrupción cercana que se nota con el trabajo de su sobrino, con una lobista como Carelin, que le organiza su cumpleaños, el de su hija, y él no la conoce y se contradice. Otro tema que tiene que tener el presidente en cuenta y no corrige su grave error que tiene es ese mensaje de división. El presidente en todas las giras que hace al interior del país, lo único que hace es dividir a los peruanos, ricos y pobres, buenos y malos, limeños y provincianos. En este caso se ha referido que los ricos son los que los persiguen y que los medios de comunicación son los que difunden información falsa, que él dice y lo va a aclarar el lunes. Ojalá, ojalá que el presidente tenga una respuesta muy puntual a cada uno de los cuestionamientos que se le ha presentado en la moción. Es bastante preocupante porque parece que tenemos a un presidente asustado. El presidente debe estar asustado por la equivocación que está llevando en su gobierno, siendo él el principal causante de la inestabilidad, no solamente política, sino económica. Fíjese la degradación de Petro Perú. Fíjese que no se da cuenta que hay un enfrentamiento entre el ministro de Economía, con el ministro de Energía y Minas y también con la ministra de Trabajo. No se da cuenta el presidente que tiene su gobierno una inacción irresponsable con el tema de la paralización de la mini cuajón, el bloqueo de carreteras en la Bamba, que es la fuente de recursos para hacer todas las obras que se necesitan. Entonces, yo creo que el presidente está cumpliendo con su política de inacción a propósito para hacer quebrar el modelo económico a costa del beneficio del bienestar que le falta a los peruanos. Finalmente, ¿qué se espera o qué espera el Congreso en esta presentación que hará el presidente el 28? Porque estamos seguros que el Congreso no se va a quedar tranquilo simplemente con que el presidente diga A, B, C. Va a esperar algo más. Bueno, fíjese, el lunes empezamos con 76 votos. Depende de la presentación del presidente, que se espera que la haga él, y no es abogado, yo le recomendaría que la haga él personalmente porque él es el que sabe exactamente de qué se trata. Ahí va a ver usted que si él tiene poder de convencimiento, no nos vamos a mantener en 76, sino va a bajar la cantidad. Pero si no convence, de repente se puede llegar a 87. Ese es algo que él tiene que tener en cuenta. Y ese es el riesgo que él creo que está asumiendo al descalificar lo que se pueda venir en estos días. Porque las respuestas que él tiene que dar en forma muy puntual son las que tienen relación con la corrupción. Entonces, si nosotros asumimos que empezamos en 76 y que estamos cerca del 87, él tiene que tener mucho cuidado en sus respuestas. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Perú 21 TV. Le agradezco su presencia, congresista, que abra. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Más claro ni el agua. El congresista ha hablado sobre la presentación de Pedro Castillo en el Congreso este lunes 28 a las 3 de la tarde. Ojalá que el presidente dé sus descargos y no se lo deje a su abogado. Porque lo que hemos escuchado hoy en la mañana en una actividad oficial del presidente Pedro Castillo es despotricar contra los destapes que la prensa ha podido sacar y que él ha sido incapaz de responder con claridad, sobre todo. Vamos a ver qué es lo que sigue el día lunes. Mientras tanto, nosotros vamos a regresar con más información.